2014 termina con menos periodistas asesinados, pero con más amenazas y agresiones contra quienes ejercen esa labor a nivel mundial. Esto según el balance anual publicado por Reporteros Sin Fronteras. En entrevista con la Voz de América vía Skype, la encargada de América Latina para la organización dice que pese a que los asesinatos han disminuido, para los periodistas es cada vez más difícil hacer su trabajo. Cuando hay un contexto de impunidad esto genera mucho miedo, autocensura por parte de los periodistas y eso es particularmente cierto en países de América Latina donde hay mucho crimen organizado, muchos narcos. México figura en la lista de países donde los reporteros son secuestrados con mayor frecuencia, mientras que el departamento colombiano de Antioquia está entre las cinco zonas más peligrosas del mundo para informar. Hay una fuerte presencia de las BACRIMS, de las bandas criminales con propuestas de paramilitares, también hay una fuerte presencia del crimen organizado y de grupos criminales de estos combos que actúan a veces en colusión con autoridades corruptas. El informe también sitúa a Venezuela como el segundo país con más periodistas agredidos con 134 casos. Entre los ataques que marcaron el 2014, el informe destaca la decapitación del estadounidense James Foley a manos del autodenominado Estado Islámico en Siria, país que figura como el más mortífero del mundo para los periodistas. Angélica Herrera para La Voz de América.